Te va a ir a Disney por primera vez Te portas bien, ok? Si? Te portas bien? Si? Ok, bye! Bye mami! Estás tan guapa mi amor Ya se va! Ay 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 Dale besito papi ya te vas Besito? Aquí, aquí, aquí Dale papi Que guapa Dile bye papi Con mucho cuidado Me la cuidas mucho Dile bye papi Ya se va a ir a Disney Dile bye papi Te quedas con papi o te vas con? Papi o Nash? A ver ven, pídale los brazos a Jamie Ella es la que busca más Mira, mira, mira Te vas con ella? A ver, a ver dile con Jamie Ahí se las encargo Ahí le traigo, déjenle espacio Y aquí ya lleva su lonchera, su pañalera Ya te vas con Ashley? Con Ashley te vas a ir aquí Cúrele mamá, cúrele mi amor Cúrele mi amor hermoso Bye Ashley Bye Te portas bien, ok? Idale, idale Así quieres meter Bye Bye mi amor Bye Besito, besito La primera vez que se va mi bebé solita con Ashley a Disney Y la razón que se va nada más ella es porque la bebé todavía entra gratis Ahorita no podemos ir todos nosotros porque sale muy caro ir 7 para Disney Es la primera vez que viene mi alia Disneyland Y siento que ahorita la perfecta edad para que ella venga Tenía un montón de ideas de que quería ser con ella donde la quería llevar Yo me acuerdo cuando yo era chiquita Mi princesa favorita era Cenicienta Solo le quería agarrar un vestidito como ella para que la pudiera cambiar Aunque el vestido que traía estaba súper bonito Yo quería tomarle fotos con las princesas Ella entraba en la tienda, estaba súper emocionada de ver todos los vestidos Estaba súper bonito Ella estaba súper feliz de estar aquí, estaba observando todo y yo hasta más Es tan bonito poder crear estas memorias con ella Especialmente porque sé que nuestra edad es una gran diferencia Yo tengo 20 años más grande que ella Me encantó esa experiencia de poder llevarla, irse a diferentes juegos Especialmente porque era su primera vez ahora ya Y yo vamos a tener esta memoria juntas Y soy súper agradecida que mis amigas me acompañaron, me ayudaron un montón Estaba un poquito nerviosa para que ella mirara los characters Pero cuando fui a Goofy se puso súper seria Y creo que todavía estaba como pensando como qué está pasando Sí había mucha gente y estaba muy ruidoso Pero siento que se la pasó súper bonito Después también nos formamos para ver a Minnie Y ahorita les voy a enseñar su reacción, está súper bonita Ya estoy planeando cuándo voy a regresar con todas mis hermanitas Porque esto lo tenemos que hacer como en grupo de hermanas Está súper bonito todo Ver la reacción de Ally a cada lugar que la llevábamos en Disneyland Era algo que me traía una sonrisa en mi cara Ya estoy lista para enseñarle todos estos videos a mis papis Porque ellos no vinieron con nosotras nada más, éramos Ally y yo y mis dos amigas Ese fue el primer rey que subimos a mi Ally y era como una película Pero de todos modos se miraba bien bonita en el carrito, era la más chiquita No vimos a muchos bebés ahí, pero cada vez que veíamos a uno, mi Ally se les quedaba viendo Siento que estaba un poquito espantada, pero ya después se puso bien feliz Y también no podíamos irnos sin llevarla a los dos teacups Que creo que fue su rey favorito porque estaba risa y risa Pero ya después de eso sabíamos que nos teníamos que ir porque ya era tarde y tenía sueño mi Ally Pero nos la pasamos súper bonito con ella Siempre me voy a recordar de esta memoria de su primera vez en Disneyland Y ojalá que podamos regresar pronto para que siga conociendo hasta a Mickey Mouse O a las demás princesas porque hoy no las alcanzamos a ver Al primero tenía un poquito miedo de conocer a Minnie Mouse, pero luego ya reconoció que era algo bonito Nos tomamos varias fotos, caminamos en la casa de Minnie Fue una experiencia súper súper bonita y una memoria que voy a tener para siempre con mi Ally